que fue un éxito, más que por la organización, por la calidad que hubo de los participantes. Eso es lo que le da categoría a un evento, los participantes y su actuación. Entonces, hasta ahorita, que llevamos casi, casi un poquito más de la jornada, todo va muy bien con los propósitos que se tienen con el concurso. Participan siete, de ocho participan siete. Hubo uno que no pudo venir en disposición, pero siete participan, todos de sexto, sexto grado. Bueno, todas las convocatorias se les hace, se hace su conocimiento a los supervisores desde septiembre. Así es que tienen una calendarización de todos los eventos que vaya a haber en tiempo y forma, para que no anden a las carreras, que cada quien se organice como corresponda. Esta es la etapa del sector, ya pasaron las etapas de escuela, la etapa de zona y ahora la etapa del sector. Próximamente será la regional, la regional, ¿verdad? Perfecto. Perfecto.